A continuación presentamos la ponencia titulada el CITSUNAR y la vulneración al derecho de petición post pandemia COVID diecinueve elaborada en coautoría por Joana Turcar Baburto, registradora pública de la zona registral número diez C de Cusco, y Julio César Sotelo Cárdenas, analista de redes de la zona registral número diez C de Cusco. Buenas tardes con todos, en primer lugar saludar al doctor Harold Tirado, superintendente nacional de los registros públicos, y el público que está hoy presente. A continuación, el tema de mi ponencia se denomina el CITSUNAR y la vulneración al derecho de petición post pandemia COVID diecinueve. Para poder analizar este tema es necesario hablar algunos aspectos sustanciales. El primer tema es el derecho de petición. El derecho de petición es el derecho fundamental y universal que le corresponde a toda persona para poder realizar algún pedido ante alguna autoridad competente, y esta autoridad tenga la obligación de brindar respuesta en un plazo prudente. Este derecho de petición tiene su resguardo en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre, y también en la constitución política del Perú. La importancia de su reconocimiento internacional y su y y también constitucional reside en que es un derecho esencial y fundamental que le corresponde a toda persona, ya sea persona natural o jurídica. El derecho de petición, ¿cómo lo vemos reflejado? Lo ejerce, ejercemos el derecho de petición cuando una persona, por ejemplo, mi persona, va a una entidad del estado a realizar algún trámite, y esta entidad nos va a brindar una atención o respuesta respecto al pedido solicitado. Ese es un claro ejemplo del ejercicio correcto del derecho de petición. También se sustenta el derecho de petición en en la ley del procedimiento administrativo general, la ley veintisiete cuatro cuatro cuatro, y el decreto supremo que lo regula. El decreto número cero cuatro guión dos mil diecinueve guión yus. ¿En qué se enfocan estos articulados? Este 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 sustento normativo lo que indica es que todo administrado, es decir, todo su ciudadano, tiene el derecho de petición administrativo, es decir, iniciar un procedimiento administrativo, y que la autoridad competente, en este caso, una entidad del estado, o una o una entidad que brinde también servicios públicos, tenga la obligación de brindar respuesta, puesto que hay que recordar que el estado tiene por finalidad garantizar un correcto servicio a toda la a toda la población peruana, y por ende, sus órganos también tienen que brindar la debida atención. El derecho de petición se realiza de forma escrita, y esta de acá se realiza a fin de que puedan tener una respuesta oportuna. Otro de los puntos sustanciales que es importante para entender esta ponencia, es respecto al COVID-19. Como es de conocimiento de todos, el COVID-19 es una enfermedad que inició y que se convirtió a lo largo del tiempo en una pandemia generalizada, que hizo que los gobiernos a nivel mundial dictaran nuevas medidas correctivas, nuevas medidas que limitaran el derechos fundamentales, como son el derecho al libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la reunión, derechos constitucionales que nuestra carta magna resguardaba a toda persona, por la primacía de otro derecho fundamental, como es el derecho de la salud. En atención a ello, el gobierno peruano dictó distintas normas que regulaban ello. Y en atención a eso, la SUNAR, la SUNAR dictó nuevas formas también de realizar los procedimientos registrales que ordinariamente se realizaban de forma presencial en las oficinas, en acatamiento de las medidas citadas por el gobierno. Respecto a ello, corresponde precisar lo siguiente. La SUNAR, en atención a resguardar la salud y evitar la aglomeración de las personas en las oficinas o las instalaciones donde se brindaban nuestros servicios, impulsó el uso del SIP SUNAR. Ya desde antes se trabajaba con el SIP SUNAR, era de forma facultativa y algunas notarías ya las estaban practicando de manera idónea. Sin embargo, era muy común que las personas realizaran los trámites presenciales ante las oficinas. Y esto impulsó una medida mucho más impositiva para que se realice el tema de el uso de las plataformas digitales como es el SIP SUNAR. Tan es así que la superintendencia dictó distintas resoluciones en las cuales se regulaba la presentación exclusiva por parte de los notarios a través de las plataformas del SIP SUNAR. Es decir, que solo el notario en determinados actos iba a realizar la presentación o la generación del asiento de presentación, evitando con ello que las personas se remitieran a las oficinas y se genere lo que era la aglomeración. Esta medida fue muy buena en su oportunidad, puesto que era una forma de impulsar una política del Estado, que era el tema referente al gobierno digital, al uso de las tecnologías y a la vez resguardar los derechos de las personas, como es el derecho a la salud. Una práctica que tenía que realizar el gobierno para evitar el contagio que estaba incrementando en esas fechas. Esta realidad ha cambiado. No hemos salido de la pandemia, sin embargo, ya las medidas dictadas por el gobierno son mucho más flexibles. Tal es así que el 27 de febrero de este año, el gobierno dictó un nuevo decreto supremo, el decreto supremo número 16-2022-PCM, el cual aún mantiene la premisa que se sigue restringiendo derechos fundamentales como son el derecho al libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio y a la reunión. Sin embargo, las medidas del aforo, es decir, que un determinado grupo de personas se concentren en ambientes públicos, de acuerdo al nivel de alerta que pudieran tener, ya han sido derogadas. Es decir, ya no existe una limitación al aforo en los locales. Por ende, ello implica realizar nuevas medidas, modificarlas, puesto que como la realidad cambia, el derecho también resulta que tiene que cambiar. Esta tercera PPT va a involucrar lo que es la problemática que se ha detectado en esta ponencia. Como mencioné hace unos momentos, la realidad que impulsó o generó la presentación exclusiva a través del notario ha generado ciertos problemas que se están viendo y que son las personas más vulnerables las que se están viendo afectadas en distintos aspectos. Este punto es el primero que quisiera rescatar y que se enlaza con el primer concepto sustancial que se dio. Restricción del derecho de petición del ciudadano. No puede realizar la petición de forma directa. Como ya lo precisé, el derecho de petición es que cualquier ciudadano de forma personal, de forma directa, individual o colectiva, tiene el derecho de ir ante la entidad para que se le brinde algún servicio o para realizar algún tipo de reclamo o algún derecho que pudiese realizarse dentro de esta entidad. El uso del CIPSUNAR y el uso exclusivo por parte del notario, lo que ha hecho es restringir este derecho de petición al ciudadano y lo ha hecho en la medida en que los ciudadanos tienen que recurrir a un tercero. ¿Quién es este tercero? El tercero es el notario, el que realiza la presentación exclusiva y muchas veces esta autoridad o este persona está generando problemas desde un punto de vista económico, puesto que se están realizando cobros excesivos y desproporcionados. Obviamente nosotros como entidad no podemos controlar esos aspectos porque los notarios tienen independencia en relación a los honorarios que cobran. Sin embargo, el cobro que se está realizando es un cobro por la presentación, el uso de nuestras plataformas digitales y que muchas veces el costo es mucho mayor a una remuneración mínima vital que tiene cualquier persona que trabaja honradamente y que tiene ingresos mínimos, los cuales principalmente se enfocan en cumplir los gastos de su subsistencia y los de su familia. Otra de las situaciones que también se presenta en relación al tema de que es otra la persona quien va a generar el asiento de presentación es la demora que se puede realizar porque muchas veces como ellos tienen trámites y también una organización lo presentan a veces a destiempo, ya sea por un tema estructural o ya sea por un tema de organización propiamente que tengan estas entidades. Entonces, lo que se quiere precisar aquí es que la presentación exclusiva a través del SIP-SUNAR inicialmente se produzco por una situación, por una realidad. que era proteger la salud, impulsar la plataforma digital, el uso de las plataformas digitales, pero esta situación está cambiando. Esta situación llega a que la persona pueda realizar también lo que es sus trámites y no verse afectado por situaciones como las que acabo de mencionar, temas de excesiva onerosidad que a consecuencia le van a generar una limitación a poder inscribir su derecho. Y eso no es uno de los temas que nosotros resguardamos. Lo que busca la SONAR, uno de los pilares de la SONAR, es propiciar la inscripción y la publicidad de los actos y derechos. Y con ello, las personas reciban seguridad jurídica. Pero si mantenemos la presentación exclusiva del SIP-SUNAR por parte de los notarios, vamos a generar una restricción a personas que también deberían de acceder a estos servicios. Eso sería todo. Continuando con la ponencia, primero quisiera saludar al superintendente nacional de los registros públicos, al señor Harold Tirado, a los organizadores y a todos los presentes. Como mi compañero explicó, la idea del SIT-SUNAR fue una idea muy buena en su momento, puesto que se tenía restringido el libre tránsito y los ciudadanos necesitaban realizar sus trámites, ya sea de manera virtual o presencial. Se eligió la virtualidad, que fue una gran idea. Ahora, con las nuevas medidas tomadas por el gobierno, las restricciones han sido menores, por lo que en la presentación exclusiva pensamos que ya no debería continuarse. Y en su lugar, se debería fortalecer el SIT-Ciudadanos, el SIT-Ciudadanos, con el fin de que pueda aceptar la generación del asiento de presentación, adjuntando documentos con firma digital. Puesto que la firma digital se viene normando desde el año 2000. Ha sido normada en el año 2000 con la ley 27269, perdón, y ha sido modificada por la ley 27310. Esta última, lo que abarca o lo que establece, es darle más facultad. Puesto que ya no se iba solo a aceptar documentos firmados en territorio nacional, sino íbamos a aceptar documentos firmados fuera del territorio nacional, pero que tengan las medidas mínimas de seguridad para hacer prevalecer la firma digital. El Perú es nuevo en lo que es la firma digital. Bueno, si nos remontamos al 2000, que ha sido en el momento en el que se normó la ley, no está nuevo, pero la pandemia obligó a la población a conocer más lo que es la firma digital. Tanto es así, que en el 2008, el decreto legislativo 1049, la ley del notariado establece en su artículo 82 que el notario puede emitir los traslados notariales que se refieren en este artículo y pueden otorgarse de manera digital o de medios físicos que contengan información del documento matriz, de una manera encriptada y segura, que haga factible su verificación a través de los mecanismos tecnológicos disponibles. Todo lo que apunta a esto es la firma digital. Para entender un poco más, les voy a explicar cómo funciona. La firma digital funciona teniendo un documento digital y un certificado digital. El certificado digital tiene que ser emitido por un ente de confianza. En este caso, tiene que estar validado por el IndieCopy. Una vez que tengamos el certificado digital y el documento digital, a través de la criptografía, estos dos elementos se unen para generar un documento que contiene la firma digital, el cual puede ser validado fácilmente por los mecanismos que ofrece el Estado, el mismo Estado. Un ejemplo de ello es un documento que he generado yo, que contiene mi firma digital, el cual ha sido validado correctamente y el otro documento ha sido modificado intencionalmente para esta ponencia y como vemos, nos dice en la observación que el documento ha sido modificado, por ende, ha perdido, ha roto la cadena de seguridad y por ende es un documento no válido. La firma digital nos da, nos da el beneficio y nos garantiza la autenticidad, la integridad y el no repudio del documento. Esta primera parte es fundamental, puesto que ninguna persona que haya emitido un documento con su firma digital puede negar que ya lo ha hecho, puesto que ha pasado los protocolos de validación para que éste sea emitido. Ahora también nos da un ahorro sustancial en el dinero y el tiempo. La firma digital también facilita que cualquier documento, facilita entregar cualquier documento con valor legal, permite la atribución de documentos al firmante o signatario, tiene responsabilidad social con el planeta por el ahorro de papel y es accesible desde cualquier dispositivo y lugar. Esta última parte es muy, muy importante, puesto que los consul actúan como notarios en el extranjero y el trámite regular que un usuario tendría que hacer al emitir un poder en el extranjero sería recibir el documento, pasar a través de los mecanismos que tenemos en el Perú para validar la firma del consul en el extranjero. Pero todo esto se limitaría o se haría más práctico si se emitiera un documento digital, puesto que sería tan fácil como solo saber, ok, tengo un documento firmado por el consul español. Entramos, vemos que el consul está habilitado en España, verificamos a través del validador que la firma está correcta y el documento no ha sido alterado y este documento es totalmente válido. Por ello, tenemos las siguientes conclusiones. La generación del asiento de presentación no debería ser ya exclusiva a través de los notarios por el CIT, sino más bien debería ser de manera facultativa para que el usuario decida por qué modo quiere ir. También concluimos que debemos fortalecer la plataforma de CIT Ciudadanos para que pueda, para que se pueda generar el asiento de presentación a través de ella, adjuntando los documentos que contengan firma digital, ya sean los traslados notariales, los traslados consulares, las resoluciones administrativas, planos, etcétera. Esta parte es fundamental, puesto que al usuario se le permitiría entrar a la plataforma, cargar su documento y la plataforma le devolvería quién lo ha firmado, cuándo lo ha firmado y si el documento es válido, tal cual se ha hecho la demostración en esta diapositiva. Otra conclusión es el acompañamiento y la capacitación a los ciudadanos, tal cual se hace con el SACS, con el SACSUNAR, puesto que es un, es el mecanismo por el cual el, es el único mecanismo por el cual el usuario presenta un asiento de presentación con firma digital, su firma, pero no puede adjuntar documentos que hayan sido firmados por terceros. Eso es una limitante y eso es lo que aprovechan los terceros muchas veces para, para, para demorar los trámites, para exigirles un pago adicional por, por el uso de las plataformas que nosotros hemos implementado y las damos de manera gratuita. Y por último, sería mantener las diferentes formas de generación del asiento de presentación, ya sea presencial y virtual. Todo esto con, para tener un, un estado más inclusivo, que no piense solo en algunos, sino piensa en todas las realidades, puesto que las personas muchas veces desconocen el ámbito tecnológico y siempre están arraigadas a lo que es el papel. De esta manera, habríamos concluido con la ponencia, espero haya sido de su agrado y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que se pueda dar. Gracias. Agradecemos la participación de nuestros ponentes, Giovanna Tuncar y Julio Sotelo, con su interesante ponencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!